Tristemente la violencia venció en Bolivia y no la democracia o el voto popular. Tras el triunfo electoral de Evo Morales el pasado 20 de octubre, la oposición gestó una campaña de difamación y descrédito e instó al terrorismo y a la intimidación para derrocar al gobierno constitucional. Los incendios y ataques a instituciones públicas fueron la primera fase del golpe de Estado. Así se inició una cacería de brujas en la que hoy se continúa apresando y persiguiendo a funcionarios del gobierno de Evo sin el debido proceso. Se han quemado casas de parlamentarios y del presidente de la Cámara de Diputados, de alcaldes y dirigentes del Movimiento al Socialismo, ministros, exministros. Se han tomado de rehenes a sus familiares y varios incluso han sido torturados. Evo Morales anunció su renuncia con el fin de evitar una mayor escalada de terror contra el pueblo, provocada por las fuerzas opositoras. Y manifestó todo por la vida, por la patria, por la democracia y también por la justicia social. Lo que ocurre hoy contra Bolivia, no nos quepa duda, es la concreción de un golpe fascista contra los sectores más desposeídos y para defender los intereses de una minoría. El enemigo común de nuestros pueblos sigue siendo el imperialismo. Ese que es decir del Che continúa ha habido de sangre. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Yo estoy con la verdad y no tengo miedo por decir mi verdad y estoy en un país libre y no voy a callar y si quieren matarme que me maten y como han dicho un día, por este proceso de cambio voy a dar mi vida. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada.